Huey, antiguo heredero del Templo de Koyen en Honia, pasó su juventud entrenándose y perfeccionando la magia pictórica con los maestros del templo. Tras su fachada melancólica, se esconde una imaginación fantástica y colorida que puede avivar con una pincelada. Tras la horrible pero cautivadora destrucción de su templo, el arte de Huey ahora refleja una lucha interna entre la belleza y la desesperación. El arte tiene el poder de unir o separar a la gente. ¿Tú de qué lado estás? Bienvenidos a la presentación de Huey. El arte no es ningún secreto, solo empieza y sigue. Es lo único que podemos hacer. Los libros de hechizos de la Q, W y E de Huey tienen tres habilidades a las que se accede presionando dos teclas, como QQ, QW o QE, y comparten enfriamientos con otros hechizos de ese libro. El libro de hechizos de la Q Desastre invoca explosivos hechizos con área de efecto y es tu principal fuente de daño. Al presionar QQ, lanzas Fuego Devastador, un dardo que se dispara en una línea y explota en el primer enemigo impactado, o al fin del trayecto contra todos los enemigos en el área. QW es rayo destrozador, un disparo retrasado pero poderoso. Los objetivos inmovilizados o aislados reciben daño adicional según la vida faltante. QE es fisura magma, un campo de lava explosiva que inflige daño y ralentiza a los enemigos a su paso. El libro de hechizos de la W, Serenidad, se basa en utilidades en solitario y en equipo. WQ es corriente fugaz, que te otorga a ti y a tus aliados velocidad de movimiento. WW es estanque del reflejo y te otorga escudos en un área. WE es luces provocadoras, tres destellos de luz que mejoran tus siguientes tres ataques o habilidades con daño adicional que recupera maná. El libro de hechizos de la E, Tormento, pinta control de masas para contener enemigos con creaciones de espanto. EQ, Semblante sombrío, inflige daño y hace que tus enemigos huyan. EW, Mirada del abismo, invoca un ojo pintado que fijará como objetivo al primer campeón que vea. Disparará tras una pausa e inmovilizará lo primero que se cruce en su camino. EE, Fauces trituradoras, daña y atrae a los enemigos al centro para luego ralentizarlos mientras se alejan. Llevamos mucha información y ni siquiera hemos visto todo el conjunto. Esta es una guía del libro de hechizos para consultarla cuando juegues con el visionario. Un pintor y su inspiración, cara a cara. P, la pasiva de Hwei, es firma del visionario. Sus habilidades de daño marcan a los campeones enemigos hasta que un hechizo de daño secundario la detona. Una pequeña explosión con área de efecto alcanzará a los enemigos si no logran alejarse. La pasiva de Hwei es más potente cuando se agrupan varios objetivos para la detonación acumulada del visionario. La sincronización es clave ya que los enemigos pueden abandonar la zona de daño antes de que detone. Lanza hechizos rápido para aplicar la marca a varios campeones. Inflige daño con área de efecto y con un hechizo más grande. La paleta de Hwei culmina en su obra definitiva, Desesperación en Espiral. Este hechizo lanza un fino misil de largo alcance que hace aparecer una zona unida al primer enemigo alcanzado. Los que quedan atrapados ahí sufren desesperación, una ralentización creciente que se acumula durante la definitiva. También reciben daño con el tiempo. Y al terminar el efecto, la zona se destroza, causando mucho daño a quienes quedaron atrapados. Dominar la ulti de Hwei consiste en abrumar a tus enemigos con desesperación, impidiendo que escapen de la implosión final de daño. Es de largo alcance, aunque resulta difícil lanzarla sobre un objetivo concreto. Usa el control de masas adicional del libro de hechizos para ayudarte con el lanzamiento. Atrapa varios objetivos cuando estén agrupados y acumula ralentizaciones de desesperación para mantenerlos atrapados. Ninguno de nosotros se irá sin cambiar. Le daré sentido a nuestro sufrimiento. Con innumerables combinaciones, Hwei desatará la creatividad de quienes lo jueguen mediante la creación de un conjunto que combina habilidades para cualquier situación. Su estilo de juego es único entre los magos y depende de la combinación de hechizos y del dominio de las mezclas artísticas. Convertirse en un visionario no es pan comido y aunque el tope de habilidad de Hwei es superior a la media, cuando la inspiración fluya pintará sobras maestras en segundos. Como se mencionó, los libros de hechizos de Hwei tienen tres habilidades cada uno para un total de nueve habilidades básicas. Las habilidades de la Q se basan en el daño, las de la W en la utilidad y las de la E en el control de masas. Aunque algunos hechizos tienen un uso directo, puedes dar rienda suelta a tu creatividad para mezclarlos y crear combinaciones sobre la marcha. Cuando empieces con Hwei, prueba todas las secuencias de hechizos al menos una vez para acostumbrarte a presionar dos teclas para lanzar. Concéntrate, por favor. Tú modelas lo que yo hago. Pongámonos creativos con algunas rotaciones. Usa WE para intercambios rápidos y para alargar tu reserva de maná entre hechizos en el carril. También puedes usar WE con QQ para dar un golpe doble seguro y alejarlos de los súbditos mientras despejas tu propia oleada. Si consigues un autoataque potenciado, podrás obtener la explosión de la firma del visionario. Para maximizar un combo con área de efecto, usa QE para ralentizar, luego EE para llevarlos al campo de lava y termina con QW cuando intenten retirarse. También puedes reducir la agresividad de tu rival con un miedo de EQ seguido de un intercambio QQ o QW por tu cuenta. Una de las rotaciones completas de Hue comienza con un autoataque WE para unir una firma del visionario a tu objetivo y aplicar mejora de daño a tus dos hechizos siguientes. Después usa EE para llevar a los enemigos a la desesperación en espiral. Mientras están ralentizados por las acumulaciones de desesperación y las marcas pasivas, usa QE o QQ para más daño y un final explosivo. ¡Uy, cuántas capas! Pero el arte de Hue no se limita a los hechizos de destrucción y a aterrorizar a tu oponente de carril. En medio de una persecución en la jungla, usa el aumento de velocidad de WQ para acercarte y EW para evitar que los enemigos escapen. También puedes usar el escudo de WW con las series objetivos. Si se desata una pelea de equipo involuntaria, usa WQ para huir rápidamente y QE para ralentizar a los perseguidores. Una obra jamás se termina, solo se abandona. A pesar de sus fantásticos hechizos, la supervivencia de Hue depende de ser proactivo y gestionar sus enfriamientos. Tiene mucha seguridad defensiva con la velocidad de movimiento de WQ o el escudo de WW, pero usa WE a menudo para hacer daño y restaurar maná. Como cada libro de hechizos comparte los enfriamientos, si malgastas WE en algunos súbditos, te quedarás sin defensa si el jungle enemigo decide gankear. También tendrás que aprender cuándo pintar las habilidades ofensivas. EW es genial para revisar un arbusto, pero te dejará fuera del miedo de EQ y de la retirada de EE si se desata un combate. QQ casi garantiza el daño, pero Hue no tendrá la retirada reactiva de la ralentización de QE. Cada hechizo tiene una función específica, por lo que es fundamental saber cuál usar en cada situación. Recuerda, no hay errores, solo accidentes felices. Si te gusta controlar el campo de batalla como Orianna y Víctor, Hue será una gran elección. También tiene un gran potencial de habilidad si te gusta jugar con campeones con gran habilidad como Azir. O si el pavor artístico te carcome las entrañas mientras luchas por completar tu gran obra de arte, Hue es el bueno. Los sentimientos se pasan, pero el arte es para siempre, así que toma ese dolor y conviértelo en arte. Más información sobre Hue, el visionario, en los enlaces de abajo.